Hola amigos creativos, yo soy Cristina. Inspirada en estas hermosas materas de cerámica que me encontré en Pinterest, quiero hacer mi versión pero de reciclaje y poniéndole mi toque que es el color. Voy a ocupar dos piezas superiores de envases plásticos. Aprovecho y le hago la perforación a la tapita y la aseguro muy bien con cinta de enmascarar. Inmediatamente empiezo a aplicar mi pulpa de papel o papel maché en toda la superficie, como siempre haciéndole presión con los dedos para que quede bien adherida. Con una espátula pasamos suavemente por toda la superficie para que quede lo más liso posible. Ahora debemos dejar secar muy bien, este proceso puede durar dos o tres días, depende del clima donde estés. Puedes acelerar el proceso poniéndolo al sol. Elaboramos con papel aluminio los brazos y los pegamos con silicona caliente. Nuevamente con la pulpa de papel vamos a cubrir los brazos y fue necesario usar cola blanca para que tuviera más adherencia al papel aluminio. ¡Gracias! 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 De una vez hago los detalles del rostro, la nariz, los ojitos que los va a tener cerrados y para la boca tres bolitas del mismo tamaño. Para el tocado, es decir la decoración de todo el contorno de la matera, voy a elaborar unas campanitas y las pongo a secar. Yo hubiera querido haberlas podido pegar de inmediato, pero cuando la pulpa de papel está mojada, pesa mucho y se empezaban a caer. Cuando estuvieron secas y duritas, con ayuda de la pistola de silicona caliente, las fui pegando de manera irregular. Es el momento de decidir si quieres obtener una superficie mucho más lisa, entonces en ese caso lijar. A mí en lo personal me gusta la textura que deja el papel maché, entonces opto por no hacerlo. Y empezamos a dar como base dos o tres capas de blanco hueso. Le di una última capa de color champaña y con color durazno y una pinceleta anchita voy a hacerle brocha seca por toda la piel. Para la brocha seca me gusta descargar el exceso de pintura en un retazo de tela jean. Esta materia escultura la he bautizado Campanita por la decoración del tocado. El vestido lo voy a pintar de color lirio. Las pinturas que estoy usando en este proyecto son de fusión color. con acrílico color rojo pinto las campanitas dejando luces del color de base. Música Música Le maquillo los labios con acrílico rojo. Música Y como les había dicho ella tiene los ojitos cerrados entonces con acrílico azul le pongo sombra. Música Música El vestido lo voy a decorar con unas bolas de acrílico rojo. Música Y con acrílico negro y un pincelito viejo con brocha seca voy a hacer sombras. Música Música Seguimos con los detalles las líneas de los ojos las pestañas las cejas y el borde del cuello del vestido. Música 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 Con acrílico rojo en brocha seca aplicamos rubor. Aprovecho para darles mil y mil gracias a todos mis suscriptores por apoyarme en este nuevo proyecto y sigan compartiendo para llegar a más personas. Semanalmente estaré publicando un nuevo tutorial. Música Música Bueno ya casi terminando unas cuantas líneas interrumpidas en las bolas del vestido y por último barnizar. Música 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 Y así quedó mi campanita. Música En el próximo tutorial haremos a la compañera que se llama Margarita. Nos vemos pronto. Música 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 Gracias por ver el video.